Santa Fe Capital, Parque Alberti, aquí hay un acampe donde se está haciendo una resistencia a este saqueo del espacio público. Árboles que se han talado y vamos al encuentro de los jóvenes que están en este lugar. ¿Qué nos van a contar? ¿Cuáles son? Te pregunto. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Esto es el Parque Alberti. Contame qué trabajo se viene realizando, cuál es la resistencia y contarle más o menos a la gente que no es de acá en Santa Fe, cuáles son las actividades a seguir y por qué se está haciendo esto. Bueno, estamos en el Parque Alberti, en la ciudad de Santa Fe. Lo que sucedió fue que el municipio de nuestra ciudad, con el Intendente Corral, cedió terreno público del Parque Alberti a dos empresas para la construcción de cocheras. Ante esta situación, digamos que nosotros nos enteramos de improviso porque no se hizo audiencia pública ni nada al respecto. Nos enteramos cuando empezaron a destruir el parque. Un grupo de vecinos autoconvocados nos acampamos en el parque y estamos hace 15 días, hoy se cumplan 15 días de la CAMPE, y haciendo la resistencia. Se está haciendo por la vía judicial un recurso de amparo y pidiendo a la justicia que evalúe el estudio de impacto ambiental que ocasionarían las 300 cocheras en la ciudad. Y aparte es un parque público que es patrimonio arquitectónico y patrimonio histórico de la ciudad. Eso también estamos defendiendo. Y por el otro lado estamos haciendo la CAMPE de resistencia con talleres culturales, talleres creativos. Hoy en la mañana tuvimos taller de telas, de circo. Ahora va a ser taller de teatro improvisado, va a haber talleres de cerámica, que son durante la semana. Va a haber taller también de yoga, tai chi, un montón de talleres y clases abiertas de la gente que se suma a la resistencia. Y por el otro lado los domingos hacemos festivales de música. Mañana, bueno, va a haber el festival de música que es desde las 2 de la tarde hasta las 7, 8 de la noche, más o menos. ¿Cuál es la respuesta de las autoridades ante este reclamo puntual? Todavía en sí, clara ninguna. Nos han invitado informalmente a través de medios de comunicación a un diálogo al cual nosotros como vecinos autoconvocados, como la asamblea de vecinos autoconvocados, que así nos autodenominamos, respondimos que no. Primero que deseamos una invitación formal porque no queremos mediatizar el diálogo. Por otro lado, no queremos un diálogo de representantes de la asamblea con representantes del municipio, sino lo que queremos es una audiencia pública donde todos puedan ser partícipes, porque creemos que ni el municipio ni los representantes de la asamblea tienen licencia para negociar un espacio público. Así que lo que nosotros pedimos es una audiencia pública. Pero por el otro lado, el intendente cuando nos ha invitado al diálogo dice que el proyecto se va a seguir igual. Así que ya está anteponiendo una condición al diálogo. Entonces, ¿a qué no vamos a juntar a dialogar si se va a hacer igual? Sí, ya está definido. ¿No tienen fecha de finalizado el acampe? No, no. ¿Esto va a ser para defender? Sí, el acampe va a seguir hasta que se derogue el contrato con las empresas CAM y Ponce, que son las que tienen planificado crear las cocheras acá, construir las cocheras. Así que hasta que no se rescinda o se anule ese contrato, nosotros vamos a seguir acá. De hecho, las obras no continuaron ni no se hicieron porque estábamos nosotros acá, activando la defensa. Quienes quieran apoyar y colaborar, ¿cómo se comunican con ustedes? Tenemos una página de Facebook, que es el Parque Alberti No se Toca, y una cuenta de Facebook que es Asamblea Auto Convocados. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Esto es provincia de Santa Fe, ciudad de Santa Fe, donde se está haciendo la resistencia a este saqueo que inició el municipio. Aquí vemos árboles que han sido talados. Y este es el acampe de la resistencia en este lugar, que es un espacio público. En minutos empiezan los talleres y nosotros vamos a estar cubriendo en este lugar. Oscar Divincenzi, para laambientalista.com, Un Surco por Familia y en Movimiento TV, desde provincia de Santa Fe.